Perdón que no vea un poco su atención. Somos un grupo del Congreso Nacional Ciudadano que llevamos a cabo una denuncia, una imputación penal contra Sixto Cetín la cual el Poder Judicial del Estado no ha procedido a solicitar la ratificación. Usted conoce perfectamente el Parque Irecua donde se desfalcó el agente de Irapuato con más de 180 millones de pesos una construcción que está en total descrédito porque se está transminando el agua del espejo de agua depredaron completamente la flora y la fauna en la parte de la entrada las concesiones, usted sabe, son compadrados no te permiten entrar con una bicicleta te cobran cinco pesos si quieres entrar con un chicle te lo cobras entonces le queremos pedir a usted como mandatario que se proceda a solicitar ya la ratificación para que se proceda legalmente por favor y el segundo es comentarle que la gente que tiene viviendo más de 20, 25 años en la zona del ejido de Juárez perfecto es que vale la pena que escuchen los compañeros que están luchando por esa causa ah, el secretario Miro perfecto, no se preocupe bueno, entonces el asunto aquí que tenemos es hay del orden de 100 familias que están siendo amedrentadas amenazadas en lo que es el cuarto cinturón vial son gente que tiene más de 20, 25, 30 años y el señor Salvador Cayón y el señor Eugenio Albo ni siquiera se han acercado aunque no sea para que más de sus terrenos asesinara a los perritos de ahí de la zona y amedretara a las familias hay un problema grave de conflicto de intereses ahí hay un tráfico de influencias y evidentemente estas familias que